Ante la presencia de las primeras lluvias que se han presentado en Oaxaca, que refuerzan la reproducción del mosco transmisor del dengue, autoridades de los servicios de salud en el estado señalaron que prevén un escenario complicado en la atención de medidas de prevención en la población, debido a que la pandemia por COVID-19 obliga a la ciudadanía a mantenerse en resguardo, evitando así las visitas domiciliarias de brigadas sanitarias. Se prevé un escenario complicado, hay que serlo realistas, puede haber un incremento exponencial de casos, si no hacemos estas actividades en conjunto a la población y gobierno, lo que sí podemos llevar a cabo. Pero también por la situación de resguardarnos bajo la sana distancia, pues hay actividades que son preventivas o que son meramente dirigidas a evitar que haya moscos adultos, como es el tema de control armario, pues no podemos realizarlas porque no podemos entrar a los domicilios hasta que haya una certeza de que está bajo control COVID-19. De acuerdo con el jefe del Departamento de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector de los Servicios de Salud de Oaxaca, Jorge Concha Suárez, hasta la semana epidemiológica número 24, se han presentado dos defunciones por este padecimiento, además de 49 casos confirmados, de los cuales 21 corresponden a dengue no grave, 19 a dengue con signos de alarma y 9 a dengue grave. Al ser cuestionado si se han presentado de manera simultánea dengue y COVID-19 en algún paciente, Concha Suárez informó que la Secretaría de Salud del Estado ha llevado a cabo acciones básicas como control armario visitando 606 comunidades de 173 municipios. Además de realizar acciones de termonebulización en 122 municipios y nebulización en 258 localidades. Sin embargo, el no poder ingresar por ahora a los domicilios para brindar información y estrategias en el manejo de residuos o cacharros que pudieran llegar a ser criaderos para la proliferación del mosquito transmisor, preocupa a las autoridades sanitarias. Nos preocupa en el sentido no de los padecimientos, sino que nos impide poder llevar a cabo algunas acciones que son esenciales para la prevención del dengue, como es las visitas domiciliares. En estas visitas domiciliares nosotros hacemos algo que se llama encuesta y verificación. La encuesta es revisar la cantidad total de recipientes que hay en la casa, hacer una revisión general, hacerle recomendaciones al morador para poderle decir qué tiene que eliminar o qué tiene que corregir para evitar que tenga criaderos. Precisó que es importante que la población esté atenta ante los siguientes síntomas que podrían derivar como posible caso de dengue. Fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor retrocular, dolor muscular, así como dolor óseo. Por último, agregó que las cuatro acciones fundamentales para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue son lavar, tapar, voltear todos los recipientes y tirar los que ya no sean de utilidad, además de revisar que en las azoteas no hay acúmulos de agua. Meganoticias, Yamilet Carranza.